¡Esto se llama Rumor de Cumbia! ¡Cumbia Nova! ¡Los Chupetones! ¡Cumbia del Taño! ¡Corregida! ¡Aumentada! ¡Sale! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Esto se llama Rumor de Cumbia! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Rijos! ¡Vamos! ¡Vamos Dinamita! ¡Vamos! ¡Vamos sin plecho! ¡Es hermano Santanita! ¡Van dos locos! ¡Boscados perseguidos! ¡Van igualos sin sentido! ¡Van los chamacos! ¡Van los De La Bravo! ¡Va Al Borrego del Tercas! ¡Lotoñ y el Capi! ¡Ecalaco, el Cuca! ¡Van Chabel, el Zami! ¡Van metralla, Chile, Paja! ¡Va un descapotado! ¡Vo lo barrio Sansebas! Van hermosa Dani Luz Esta noche Y hace más sonora Buen camino Vamos a ganar Sonido Manhattan Van lojitos casi guapos Van los goma triple locas Chúntalos de contra Van cubana el famoso flaco Y cadenas el topio Siguen Manhattan Esta noche a través de La flexipanía Mi compañero Parajelito La señora Adriana Sabor Con Pablo Caballeros De la salsa Hermorantes Belucas Sube la papa Sube la papa Venga 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 Venimos Venga San Lucas Hasta fin Llegamos Arrebono Chamaco La camilla El famoso Pulga Sensei Patosito Chiquis Siempre Mancata Mancata Venga 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 Hasta la Malungada La Más pesada Barros y temor Para Choyle Luco Venga Venga Contigo Para Pequeño Fer Para Sus chiquitares Pequeños Estar Vodemiranda Voy César Pinchu Ulises Y el Blancurse Cuatro Para Rodrigo N.C. Canalitos De la Dieciocho Pequeños Aguelitos De Huepa En el Simonero Venga Fuera Venga Guadal Vanecita Guadal Victoria Agüeo Cumbia Una Fuerna Rosa Llegada Más Famosa Guadal Fuertal La Chilpomanía Ingobernables Sesingratas Camurilla Vigo Dani Lu Para Virtu Verdad Chino Tielo Cholco Mario Tazo Pogomanía La Pequeña Lins Irma Locos Soler Cuéntese La Mosa Rojita Banal Banaloso De Flor Bosque De Satanita Val Licenciado Manjata Tienes un Fantasmaso Todos los Mapis De Mapis Gabriel Enquil Oranis Caña Enfermena Semanis Vigo Doctor Ubaldi Ingobernables Vamos a ver Sabor Manhattan Así Cumbia Cumbia Sonido Manhattan Valtamazo Loco Forever Palabra Presente Mickey Zamor Montes La 1 80 Ay Vala Mi Hermosa Rojita Andela Rojita Da Como Pancho Villa Con Sus dos viejos A la Orilla A Lo Manche Que bonito Valtamaco Barbosa Vaya Hermosa Lirin Dilla Del Futilo Para Prisa Mi Compana Dilla El Uber Mancadero Zay Mancadano Va mi hermoso Pikachu Mi Perito Minor Ahora anda Enjuicio Zay Mancadano Va mi hermosa Alex Todos los hermanos Garmona Vito Ben Martínez A Hoy Sonido Mancadano Val Conejo Bando Locos Contigo Ya nos reportamos Vinny Loque Freddy Papel Flake El Gato Vitus Fernando Tío Chop Sonido Manhattan Git Ministro Qatar Clive Perito Enjuicio Relase Err W Daniel ети ¡Gracias!